por favor por favor Cofia Inclusive Mosa Mosa Gira Partido Medio eh que de pronto Coisa Nombres Partido Medio Parado Y ¡Fuera! ¡Inquerra! ¡Inquerra! ¡Oye, balón suelado! ¡Inquerra, izquierda, izquierda! ¡Escucho como la cae! ¡Inquerra! ¡Venera la antena! ¡Venera la antena! ¡Venera la antena! ¡Para la izquierda! Mira, 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 lo va a hacer, pucuor. Cuche con la callao, pucuor. ¡Va a lo rolao, va a lo rolao, va a lo rolao, va a lo rolao! ¡Se está yendo la señal, pucuor! A ver, se arregla la caja, se corta cada rato, dile al Raymond que arregla la caja. ¡Oye! Cuche con la callao, ¡Oye! ¡Alele, la caja, oye! ¡Ya se me corta acá, oye! ¡Estamos con la Carolina, pucuor! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! Ahí, déjala chanteto. ¡Qué jalé, qué jalé! ¡Buena, buena, poraguayla! ¡Sí! ¡Ya estamos vacilando, 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 vacilando! ¡Vacilando, vacilando, 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 vacilando! ¡Te paseo, te paseo! ¡Te paseo! Aquí está el verdadero liderazgo de la frecuencia, la más sabrosita, 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 sabrosita. Aquí está el verdadero liderazgo de la frecuencia, la más sabrosita. Ahora le echamos a mandarle un gran saludo a todos los personajes de la edge, que se están preparándonos una fiesta. ¿Y cuál es nuestro oficiador? ¿Cuál es nuestro oficiador, Rubén? No faltaba más. Estamos con un torpulento oficiador que se llama... ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Discotén! ¡Este sí! ¡Discotén! ¡Discotén! ¡Este sí! ¡Discotén! ¡Este sí! ¡Discotén! Que tiene la terruina de Balthusa... ...que está a vacilar el peo... ...ahí a la Ete Sindicotén... ...a todo el ritmo... ...todo la vacilar, la vacilar... ...la Ete Sindicotén que tiene una jarana... ...entera santificada... ...para esperar a esta tita de Dios... ...más prendido que funerar narco... ...sí, va a estar con esta hermana... ...va a estar con esta... ...con huevo a piso... ...a piso, a piso, a piso... ...a piso así... ...en la polenta noche... ...cuarema guairón... ...cuarema guairón... ...esperando a este tita de Dios... ...la próxima semana... ...así que... ...tenemos por esta noche... ...cuarema guairón... ...de Junbel... ...el mismísimo Tadeo... ...y su pal camarilla... ...multiplicando el Tuxi... ...más si la tupeo... ...con el tributo oficial... ...a Naya Fasil... ...o va a estar buena esa... ...de la... ...esa es la misma Quiroz... ...cierto... ...o eres al igual... ...es al igual... ...la Naya Fasil... ...o va a estar buena... ...sí... ...además... ...Soushi Tozo... ...con Eneto... ...la Ie Perro... ...y Suchite Cereje... ...además... ...Cumbia Gospel... ...con el hermano Enrique... ...y las monjas... ...que se vecinan... ...con el tonto... ...Máquina de Humo... ...con Tierra Suelta... ...Petaldo Guatone... ...Nies... ...Aquiniento... ...con la Tobogillo... ...y ojo, ojo, ojo... ...Atención... 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 ...que como la sé... ...vamos a regalar... ...una... ...una... ...promo de pollo... ...con papas... ...atención... ...atención... ...ven lo que anden... ...con bajón... ...y atención... ...mostacero... ...porque el carrito... ...del Guatón Yulay... ...estará dando a probar... ...la sobaespía... ...aceitosa... ...con todo un aceite... ...ojo... ...el primo... ...la X... ...ci god no... ...hoy, así que ya no sabes todo... ...ci god... ...ah, bueno, aprovechamos de mandar... ...un gran saludo... ...la produce... ...las mostazas de... ...del carrito de Yulay... ...ci god no... ...ah, aprovechamos de mandar... ...un gran saludo... ...al... ...al Guatón Tauro... ...que le gusta... ...que le tiren... ...el aceite en la espalda... ¡Fuera, guatones! ¡Eh, guatán! Van a estar dando a gola... ...las sobrespiadas... ...y todas las que tienen para este... ¡Atención, vecino picador! ¡Atención, vecino picador! Si no conocís las palabras liderazgo... ...el pastor Caregoma... ...se pega al show... ...y te saca los demonios a puro chanchazo. ¡Oh, va a estar güey! ¡Ojo! Que si llegáis antes de las doce... ...alcanzáis a pelotear silla... ...para ver el show sentado. ¡Ojo! 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 Parece que va a el cuatica... ...más roluyo, parece que a el cuatica... ...porque va... ...el gangrena... ...abacilado. Ojo, ahí que se está perdido... ...está perdido hace rato, ¿sí o no? Todo le quiere chío, ¿no? Creo que los 25 de semana... ...se... ...se ha ganado el loge, ¿sí o no? Yo creo que los 25 de semana... ...se lo van a... ...haciar... ...pues todos le tienen mal al chich, ¿sí o no? Es que está desagradado... ...que bueno, ¿no? De trancar el chivo, ¿no? De sacarlo en gira para dar la... ...¿sí o no? ¡Pues está que desagradado! Bueno, por algo le dicen... ...es cangrena aún... ...nadie lo quiere... Y parece que va a ir a vacilar, ojo, para que los que se quieran ahí anotar con un par de chachazos, va a estar el Cangrena, Cangrena, así que para que hayan, y está entero pedido. Dentro de general, China, con derecho a poner un chachazo, si se arma la cuástica. ¡Llega, cabrón! Todos sin unas pequeñas, menos gracias, comisiones, y ya estamos de vuelta en la marcha Olosita, vacilando, vacilando, pausa, y ya seguimos sin peruca, rey de nuevo. ¡Botillería Carmelita está de aniversario, y te invita a celebrar sus tres años con superprecios que no volverán! ¡Botillería Carmelita está de aniversario, y te invita a celebrar sus tres años con superprecios que no volverán! ¡Botillería Carmelita está de aniversario! ¡Botillería Carmelita está de aniversario, y te invita a celebrar sus tres años con superprecios que no volverán! ¡Botillería Carmelita, Eusebio Lasó, trece veintinueve! Instituto de Peluquería del Guatón Danilo Yo uso matrículas para aprender a cortar el pelo Yo salto una moneda extra en el mundo de la estética Aprende ser un buen trabajo de cabeza. Aprende hacer rebajes. Tarzanes. Teñido. Y yo te adoraré. Permanente. También pasajera. Ondurado de pestaña con cuchara. Pastidura al medio. Visos. Y mucho más. Aprovecha la experiencia de nuestros profesores. Tito. Rishi. Y Madonna. Todos salidos del caracol. Conviértete en un sallallín de la tijera con nosotros. Y si te matriculás antes del fin de mes. Lléate una depiladora de pubis absolutamente gratis y un rociador de agua para humedecer el cuero caillú. Instituto de peluquería del guatón de anhelo. Fashion to fashion for you. Es cariño inmortal. Es cariño inmortal. Y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y ya estamos vacilando. Vacilando. Vacilando, 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 vacilando en Piruja Río Negro. Sí, se viene la Semana Santa. Y ojo, que vamos a tratar de hacerle un exorcismo al técnico de la radio. Sí, para que le saquen a los demonios, ¿sí o no? Para que los podamos piraterales más fáciles, ¿sí o no? Cualquier atado. Cualquier atado, tío. Es la de los exorcimos a carremolos. Sí, estamos en Piruja Río Negro vacilando el peo. Junto al maestro Lucho. ¿Cómo estamos, maestro Lucho? Sí, maestro. Y ahora estamos también en la tele. Estamos saliendo en la tele, mira. A todo color. Déjale, mira, mira, mira. ¿Te veo o no te ve? Carolina. En la Carolina. ¡Déjale! Estamos vacilando junto al poneto pesador que se llama Adelín Disco Ten. Adelín Disco Ten. Adelín Disco Ten. Lo real defecto que estamos tirando en la pantalla. Adelín Disco Ten. ¡Qué ate loco, cojino! ¡Qué ate loco, cojino! Mira, es más dos defectos. A ver si lo podemos hacer en la moña. Expletar Mi poder, mi poder, mi poder, que tiene una gana entera, santificada, para esperar a Tatí, Tadeo, más pendido que funeral, narco, con huevos pisos, la molesta, no sé, cuarema, cuelón, de Jumber, el mismísimo Tadeo y su pal camarilla, multiplicando el tuxi. Vacila tu peo, con el tributo oficial a Naya Fácil. Chau y Chitodo, con Ernesto Lalle Perro, y sus chites de reje de Semana Santa. Cumbia Gospel, con el hermano Enrique y las monjas que se pesinan con el tonto. Máquina de humo, con tierra suelta. Petaldo Cuatore, 10 a 500, con la Tobollillo. Ojo, que con la fe, vamos a regalar una promo de pollo con pava, para los que anden cagados de hambre, ¿ya? Y atención, Montaceros, porque el carrito del Guatón Yolai, estará dando a probar la sopa de pie aceitosa. Tiela aceitosa, doble aceite. Las que comen el estauro, que le gusta que le tiren el aceite en la espalda. Buenas, Guatón, el estauro. Además, atención, vicino pecador. Si no conoces la palabra liderazgo, el pastor Carregoma se pega al show y te sacan los demonios a porro chichazo. ¡Puedo despedir esa parte! Ahora que estamos en la tele, puedo despedir... ¿Puedo hacer esa parte? Esa parte tiene que ser... Toma el solucho, mire, mire. Hágame un acercamiento, mire. Hágame un acercamiento. Mire la que le va a tirar, mire. ¡Ay, cheto! Mira la que te va a hacer, mira, mira. Si vos no conocís la palabra liderazgo, entonces no me conocís. ¡Ahora en el día, ¿no? También que la palabra boleta, ¿no? Si vos no conocís la palabra liderazgo, el pastor Carregoma se pega al show y te sacan los demonios a porro chichazo. Que me falta burro, es sogar un poco los chicos y me salgo igual. Ojo, que si llegáis antes de las doce, alcanzáis a pelotear en silla para ver el show sentado. Ojo, ojo, ojo. Parece que hay mal práctica, porque dicen que hay de gangrena vacilar. Ojo. Así que los que quieran, digamos, arreglar alguna puerta con ese coisino, tienen que burro, tienen que burro. Sí, así que vayan todos a vacilar a la gente sin discotec. En sosa, que no hay arreglada. ¡Equina! ¡A donde eres! ¡Ese es un coquete! ¡Ese es un coquete! ¡Que eres! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Este es un coquete! ¡Se está lleno de la señal! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A mí para la paz! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atalante! ¡Atalante! ¡Rigo Guichiro!